Un partido vital para las aspiraciones de dos equipos que pelean por el tercer puesto de la CONCACAF que da boleto directo a la Copa del Mundo Alemania 2006. Los dos venían de perder. Uno de los calvos. A Paulo César Guanchopa, quien vemos aquí, no puso a la bala Gómez, lo puso Alonso Solís, quien hoy queda en el banco. Ahí está Chope en el Ricardo Zapriza, césped artificial. Álvaro Mesel, Guatemala tuvo problemas. El árbitro Benito Armando Archundia mueve Guatemala. Y ya vio quién está ahí, el número 20 de los chapines. Llegó nomás, a pesar de estar disminuido físicamente, el pescado Carlos Ruiz. Un hombre importante también para esta selección de Guatemala. La terna arbitral mexicana, Armando Benito Archundia de México, auxiliado por Alejandro de la Cruz, Pedro Rebollar. Y así alinea Costa Rica. Mesén, Drummond, Cordero, Marín, que regresa a la saga central. Hernández en la mitad de la cancha junto a Solís, Soto, Bolaños. El Tumbo Martínez que va por izquierda. Ronald Lavala, Gómez. Y Paulo César, guanchop. Los once que pone hoy. Guimarães, la primera que viene para Chope. Sale a tomarlo Pablo Melgar, también el loco Mario Rodríguez. Cubre Melgar. Y estos los once de Guatemala. Molina, Zanabria, Cabrera, Melgar, Morales. Medio campo Rodríguez, Ramírez, Romero, Thompson. El regreso del Little Fish, el pescadito y el pin plata en la delantera. La bala, Gómez, que bajaba la pelota. Ya la saca un hombre de Guatemala. Habrá que ver qué nivel presenta el arquero Molina. Fue separado del grupo el arquero Ricardo Treguenio Foster. Y también Néstor Martínez. Algo pasó en el vestidor después del partido. No lo separaron por el error que le costó el primer gol a Guatemala. Sino porque algo sucedió en el vestuario entre algunos jugadores. Le dan falta a Costa Rica. La primera llegada de Guatemala. Aparece solo el pando, no la puede dominar. Es saque lateral a bordo de los ticos. Llega Cordero. Miren, se habría calado hondo la derrota en Salt Lake City. Que no se ha llenado el estadio Ricardo Zaprisa. A pesar de ser un partido vital, este clásico frente a Guatemala. Jervis Drummond. Sí, de verdad que la gente aquí, bueno, lo pudimos apreciar cuando estuvimos de visita. Cuando México enfrentó a Costa Rica. Una afición muy metida con su selección. Pero que también es difícil. No perdonan mucho a los técnicos. Sobre todo a este que es un viejo conocido, Gimaraes. Sorprendió con esa alineación, lo decíamos, enfrentando a Estados Unidos en Salt Lake. Y aquí pues la respuesta de la gente, ¿no? Que no ha jugado bien la selección. Y por eso responden de esta manera al no asistir a llenar el estadio. Parecía fuera de lugar. Corta Molina. El loco que no llega, el Tuma Martínez, la juega al medio. Solís, Jervis Drummond. Digo, hay que tener cultura futbolera también, ¿no? Sí. Gritar ole a los tres minutos, cero a cero después de venir a perder. No conduce a mucho, ¿no? Ahí va Chope, no va a llegar. No, y creo que no es la manera, digo, si quieren meter tal vez rápido o contagiar, quieren contagiar la tribuna a su equipo, pero me sigue llamando la atención, ¿no? De esta, de la respuesta de la gente. Sobre todo porque con el anterior técnico con Pinto, por lo que preguntamos estando allá, pues no había como que mucha, no se identificaba mucho la gente con Pinto. Ahora con Gimaraes me parece que sí, pero extraño lo que ha pasado en el Zapriza, ¿no? Muy largo el servicio de Gilberto del Tuma Martínez. Saque desde el arco para Guatemala. Aquí está Luis Marino, otro que vuelve, estaba en el banco el otro día. Mauricio Wright fue el central, vuelve a tener el gafete de capitán. La saca por aquí el jugador Cabrera. La pelota larga para el pescado que queda en el piso. El pin plata que jugaba para el pando Ramírez. Ya recupera el equipo del primis, Ramón Enrique Maradiaga. Cubre. Aquí el jugador Bolaños. Sanabria la tira afuera. Las indicaciones de Guima para Chope. Llega Drummond. Drummond. Solís. Miro de esquina para Costa Rica. Y creo que de ahora en adelante, después de aquel partido enfrentando a Estados Unidos, se debe dar cuenta de Guimarães que este hombre tiene que estar siempre ahí presente, ¿no? Inquieta mucho por el físico, por lo que tiene de recorrido, por su experiencia a nivel internacional. Porque te puede dar ese extra siempre. Mover a las defensas que enfrenta. Baja el pescado a marcar al capitán Marín. Vino el centro de Bolaños. Cuidado que lo dejaron solo a Ronald Lavala Gómez. ¡Gracias! ¡Gracias! Molina. Morales. Pablo Melgar, el que la lleva. Y la entrega mal. Aquí está el primi. Ramón Enrique Maradiaga. Sabía que este partido era crucial. Va para Chope. La pelota. Le cae a la bala. Cerca el remate. Chope. Esta de lo que hablábamos, ¿no? La movilidad que tiene Chope. Inquieta. Le bajó la pelota y a la bala. El disparo que pasa muy cerca. Surdazo buscando el palo derecho de este arquero Luis Molina. Los dos llegaban con cuatro puntos. Sí. Y con este cuadro de situación. Guatemala de local en la próxima fecha frente a Panamá. Costa Rica de visitante frente a México en el Azteca. Saque usted sus propias conclusiones. Y trinidad y tobago de visitante frente a Estados Unidos. Que es el otro equipo que tiene cuatro. Sí, sí. Se daba la lógica. O si se da la lógica. Si Guatemala gana este partido. Le saca tres. Y si se aplica la lógica en la siguiente fecha. Se estira. Con una diferencia considerable. Pero. Este partido. Hebrado en el Ricardo Zapriza. La primera pelota parada a los siete. A favor de los ticos. Cuidado. Cuatro en la barrera de Molina. Le va a pegar a Hernández. Que tiene buen cañón. Ahí va el Olímpico. Pasó de largo. Viene el zurdazo. El rebote terminará. Fuera del terreno de juego. Para que sea saque desde el arco. A favor de Guatemala. Que no ha llegado todavía en ocho. Sobre el área. De Mesén. Pablo Melgar. Corrido por el lateral derecho. Morales juega al centro. Alta de Luis Marín. Se agarra Carlos. El pescado Ruiz. Recibió el golpe por detrás. Y quedó trabado. Ahí está. Tiro libre para Guatemala. Guatemala. Ordena su última línea. El capitán Marín. Le va a pegar Chalo Gonzalo Romero. Cerca lo tiene a Freddy Thompson. Chalo. No ejecuta bien el balón detenido. Guatemala. Ya recupera el equipo del primi. Por aquí llega Sanabria. Lo marca Bolaños. Ahí saque el lateral para Guatemala. La va a dejar Sanabria. Llegará Gustavo Cabrera. Ahí va Cabrera. Pelota por arriba. Cuidado que cae. Está el pando. Despeja Drummond. Pelota al área. Esta vale. Y el arquero Mesén. El capitán Marín. Pedía el fuera de lugar. Que no existía. Estaba muy bien. Posicionado el jugador. Sale tarde. La última línea. No Marín. Marín creo que sí da el paso adelante. Pero él exigía. Al asistente que levantara la bandera. No había. Porque no se percató. De que uno de sus compañeros no salió a tiempo a hacer el achique. El Tuma Gilberto Martínez. Se juega el descenso con el Brescia en Italia. El toque de Charlo Romero. Qué momento para caerse. Guanchope que devuelve para Solís. Que va al área. Cubre. El jugador Morales que tira afuera. Drummond. Otra vez Jerebis. Pelota al área. Recupera Costa Rica. No pudo el pin plata. Gilberto. El Tuma Martínez. Apurado por el Charlo Romero. En el fondo Marín. Alta de Ruiz. Deja seguir el árbitro. Jerebis Drummond. Ahí va Drummond. Lo va a encarar a Zanabrea. Cabrera que lo toma. A Bolaños. Vino el centro. ¡Chope! Molina. Se lo perdió Paulo César. Guanchope. Bien por el arquero que aguantó. Y tapó bien abajo el remate de cabeza de Guanchope. Qué buena jugada. De derecha a izquierda. Apareció solo por segundo. Pablo Elchop. Se tira muy bien de Palomita. Tal vez no con la fuerza necesaria. Y por eso la reacción que es muy buena de Luis Molina. Tiro libre para los ticos en la mitad de la cancha. Le va a pegar el capitán Luis Marín. Yerbis Drummond. Se complicó Drummond. Pero lo apuró mal. El pescado. Luis Marín. La saca el capitán. Con Tuma. La bala. Tuma. Yafet Soto. ¿Qué pasa? La bala que tira al centro para Guanchope. Le raba Cabrera. Le va a quedar por aquí a Bolaños. Saque de del arco a favor. De Guatemala. Qué pelota le iba a quedar ahí a modo a Chope. Una vez más. Acaba en los pies de este Bolaños. Que intentó hacer una especie de bicicleta. Intentó encarar. Es evidente que Costa Rica propone. Que tiene más la pelota. Y solamente aguanta Guatemala. El remate de Ronald. La bala. Gómez. Muy altivo los dos delanteros. Yo sé que jugaron de visitante. En Salt Lake City. Pero en apenas 15 minutos queda demostrado. Que se equivocó. Y feo. Guimaraes en el planteo. Saliendo con un media punta. Ni siquiera un punta a punta. Alonso Solís no juega de eso. Insistimos. Sí, porque además estos dos preocupan. Claro. ¿Qué le parece? Hubiera puesto a pensar al técnico Bruce Arena. Pero. Se aprende de los errores. Cabrera con el lateral para Guatemala. Cero a cero el partido en el Ricardo Zapriza. Por los tres puntos. Más importantes en lo que va de esta eliminatoria. Para los dos. Pisa y pierde la pelota Soto. Marín para el Tuma. Martínez que lo hace correr por izquierda. Ronald. La bala Gómez. Lo toma Pablo Melgar. Ahí va la bala con toda la potencia. Digo. Es la falta de Melgar. Y se tiraba la bala. Lo dejaba caer. Y el árbitro Archundia pudo haber marcado algo ahí. La falta era clara. Gilberto Martínez. Para Ronald Gómez. La pelota sale para Pablo César. One chop. Atrás para Bolaños. Tardó en pegarle de zurda. Tapaba bien un hombre de Guatemala. Y Jervis Drummond. Con un nuevo centro para la bala que la baja. La va a sacar Chalo Gonzalo Romero. ¿Qué club jugará One chop? En la próxima temporada. Esa es la pregunta. No creo que siga en el Málaga. Zanabria. Primer cuarto de hora. De este partido. Se la juegan a Zanabria. Es infracción. De Morales. Tiro libre. Tico. Vuelve Freddy Thompson. Se la pudo llevar. One chop. Zanabria deja para que la juegue Molina el arquero. Y es claro que en cada pelota que tiene Costa Rica. Cuando pasan la media cancha. Normalmente buscan el trazo largo. Por la velocidad que tiene. Tanto el chop. Y la buena potencia física que tiene la bala Gómez. Que ha ido hasta estos minutos a buscar todas. Ya sea trazos largos que van desde la derecha a la izquierda. O aquella jugada del chop que se mueve muy bien por izquierda. Segundo palo. Costa Rica sigue con la posesión de la pelota. Gómez. Martínez. Alta sobre Jafez Soto. No la cobró Archie. No. ¿De veras? Reclamaba Marino una falta en ataque del pescado. Ya la tiene Gilberto El Tuma Martínez. Jervis Drummond. La regaló Cordero desde el fondo. Más fútbol en las pantallas de Telemundo. Mañana domingo. Acompáñenos. Vamos también a ver cómo están las cosas en Europa. Rumbo a Alemania. España. Enfrentando a Bosnia. Herzegovina. Una del Este. 12 del Centro. 10 del Pacífico. La selección de Luis Aragonés. Otra vez jugando en el Mestalla. Y también el clásico sudamericano. Argentina. Brasil. 4 Este. 3 del Centro. Una del Pacífico. Acompáñenos. En más fútbol en las pantallas de Telemundo. El lateral para Guatemala. Mario Rodríguez que vuelve a ser titular. Figueroa quedó fuera del equipo. Pelota al área. No hay nadie. Sale el arquero. Mesela va a dejar salir. Ahí va Álvaro Mesén. No la jugó bien. Marín. Mesén. El Pando. Que tiene que pedir más la pelota. Aquí se la juegan al Pando Ramírez. El toque al medio. Viene el remate. Cerca. Vamos. El reclamo del pescadito. Al Pando. Que mande el servicio al área. Que es a donde se mueve el pescadito. Sin pelota. El Pando. En vez de buscar mandar el servicio al área. Al centro. Prefirió a un hombre de media distancia. Lo que es la importancia también. De Guatemala. Recuperar un hombre como el pescadito. Y el Pando. Que lo pedíamos más también. Que aparecía en el partido contra México. Creo que son de los dos hombres más importantes. Para la selección. De Ramón Maradiaga. Probó otra vez de afuera. La bala. Ronald. Al Gómez. Se desviaba en un hombre para este tiro de esquina de Costa Rica. Que ha estado más cerca. Este es el arquero Molina. Ventaja en el Jalapa. Hoy titular. Y seguramente lo seguirá haciendo. Tras la separación de Trigueño. Vino el servicio. Melgar que saca el balón fuera del área. Bolaño que lo domina. Jervis Drummond. En el centro sale. Pero deja corto el rebote. El arquero Molina. Guatemala que tiene dificultad. Falta ahora. Parecía. De Soto. Bolaños. Otra pelota al área. Ya recupera el Pando. Para el Loco. Arranca Mario Rodríguez. Bien. Saque de meta. Para los ticos. La bala. Soto. Por arriba para Chope. Corta Molina. Y siguen insistiendo con ese juego. ¿No? Balonazos. El servicio inmediatamente a buscar la cabeza de Chope. O de la bala. No buscan elaborar más la jugada por el centro. Siempre a la banda. Y al servicio. A la banda y al servicio. Ese es el juego que han estado poniendo en práctica los ticos. Tiro libre para Guatemala. Chalo Romero. Deja en Freddy Thompson. Otra vez Chalo. Freddy. Lo buscaba el Pando. Cabrera entregó mal la pelota. Se la regaló a Jafet Soto. Viene ahora a Costa Rica por aquí. Y en el remate de muy lejos de la bala. Y abajo Molina. ¿Quién fue lo que le pegó? Parecía la bala, ¿no? No, no, no. Disculpe usted. Hernández. Hernández. De lejos. Se animó. Tiene buen disparo. No metió el servicio como lo venían haciendo. Estaba el Chop cerrando también la punta. Y la propia bala. Estaba del otro lado atrás. Solamente el Chop. No encuentra la pelota Guatemala. Hasta el momento ha hecho bien la labor Costa Rica. No han tenido realmente mayores problemas los arqueos. La pelota por arriba. Todavía no tuvo una. A modo el pescado, ¿eh? No. La saca Jervis Drummond. Lateral para Guatemala. Cabrera. ¿Qué fue? Le dejó un pisotón ahí el pando a Solís. ¿Y por qué se toma la cara si le pisó el hombro? ¿Qué es el pando a Solís? ¡Qué es el pando a Solís que Archundia se enganchara, sacara la amarilla? Sí existió el pisotón. No fue ahí donde se está llevando la mano. Options. El lateral para Guatemala. La saca Solís. La bala. Y a ver este contragolpe de los ticos. Ahí va el tranco largo de Gualtchope. Sal el arquero Molina. Amigos, la invitación para que mañana No solamente hay fútbol en las pantallas del Telemundo También hay ritmo deportivo Tres del Este, dos del Centro Leti, Karim intentando No sé qué estaba haciendo ahí, dice que bailando Y la mamasa de la semana Bienvenida Mañana, ritmo deportivo ¿Dónde estás mañana? Muy buena pregunta, eh En un lugar, pues Muy bello, seguramente, ¿no? Daytona, me dicen ¿Daitona? Daytona Mario Rodríguez En un paradisiaco lugar Como acostumbran Los de ritmo deportivo Le va a pegar Álvaro Mezen Drummond Cabrera que corta Cordero que marca Estaba en fuera de lugar El pin plata Aquí está Benito Armando Archundia Va al Mundial, me parece ¿Sí? Me parece Sin goles el partido Hasta el momento Este sí está bien físicamente, ¿no? Vendrá el remate Otra etapa, Marín Lo sabremos cuando le hagan la prueba Soto, ¿qué pasa? Para que no le pase lo que Marco, ¿no? Marco Antonio Rodríguez Gilberto El Tuma Martínez Jafet Soto La barrida es buena De Morales Lateral Tico Jafet Bala Lo toma Melgar Freddy Thompson No llega No llega el loco Mario Rodríguez El público le pide a Centeno A Guimaraes Abel Paté Empezaron con Ole Y ahora ya empiezan a reclamarse Acabó la paciencia Empiezan a armar el equipo de las gradas Cordero Otra pelota por arriba La saca Freddy ¿Qué fue? Fuera de lugar Cayó en estos momentos el partido Un bache De imprecisiones De ambas escuadras Costa Rica Ya no está tan Filoso Como en los primeros minutos Guatemala Que sigue sin encontrar la pelota También muy impreciso en la salida Y los obligados Siguen siendo Los locales El Tuma Gilberto Martínez Lo marca el loco Provoca Ah no Sí, provoca el lateral Pero para Costa Rica La bala Belgar Que va con él Sigue la bala Se va a llevar la pelota Hasta la última línea Y esta es buena El toque atrás Deja pasar Guanchope Le va a quedar Hernández No puede La domina ahora Va a acomodarla en la derecha Pelota por arriba Para Chope Chocó con el arquero Molina Se salva Guatemala Qué mala Uf Apenas Sí No hay intención Del arquero De golpear al Chope Creo que también Es un poco de actuación Por parte del delantero De Costa Rica Antes La bala tenía Creo que En esa jugada Que hace muy bien Por izquierda Llegando a línea De fondo Equivoca la opción La bala Porque Bolaños Aparecía solo Solo era el gol De Bolaños Prefirió La diagonal Hacia atrás La bala Gómez Y se va Y se va una muy muy buena Oportunidad Para los chicos Tiro libre ahora Para Guatemala Llega el pescadito Carlos Ruiz A pegarle a esta pelota Or Crew Y se va una muy buena La bala Más Tres Boca Tres 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 Eh Cárdol 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 Tres 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 Pelota de Costa Rica Drummond Chope Bolaños Chope Jafet No le entró bien a la pelota Y la bala pedía la pelota Y Jafet prefirió la peor opción En vez de abrir la cancha Otra buena oportunidad que se le va a los ticos En estos primeros minutos Los que ganan el tiempo Los guatemaltecos del Primi Cada vez más rápida la cancha Con el agua que está cayendo Ahora paró un poquito Pero veíamos recién Como llovía sobre el Ricardo Zapriza A ver esta llegada El loco Tapa Gilberto Martínez Último cuarto de hora De este primer tiempo Ahí está El público Que llegó desde Guatemala Para acompañar a la selección del Primi Lo agarran al pescadito Sale Mesén Devuelve con los puños Sanabria Morales que abre la cancha La domina el loco La pide Freddy Thompson Nadie le da a nadie Ahí lateral ahora Chalo que la va a dejar Mario Rodríguez Pelota al área Cuidado con esta Álvaro Mesén Chop Bolaño Chop Hernández La va a sacar Gonzalo Romero Sanabria Pin Entregó mal la pelota Y es buena esta Le va a caer a la bala Ronald Gómez Sigue la bala El servicio Tapa Morales Y desvía Pretención amigos El próximo viernes Boxeo Telemundo Gil Reyes Enfrentando a Michael Santos Por el título Welter Fedecentro De la AMB El próximo viernes Boxeo Telemundo Ahí está Usted tiene una cita A las 11.35 del Este 10.35 del Centro Para acompañarnos A otra gran cartelera Boxeo Telemundo Gil Reyes Enfrentando a Michael Santos Pando Pando El loco El pando que va Pelota de Costa Rica Tuma para Marín La bala Lo toma Melgar La bala La revolta La revolta Haffet ¡Haffet! 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 Chope que baja a la mitad de la cancha A buscar la pelota La devolución para él No puede Morales Pasa bien Chope, pelota para la bala Ya anuló la jugada Archundia Por ahí lo rescatable la jugada que hace Chope Marcó una falta Marcó la falta sobre el Chope Justo ahí Donde hace la esquina El área grande Ahí el Chope cuando yo resaltaba esa gran jugada individual Dejando a tres atrás Bien Archundia estaba enfrente de la jugada Y esta es buena para Costa Rica Le va a pegar a Hernández Que tiene buen remate Insistimos, buscará seguramente el arco O acaso Alguno que vaya por arriba A ver Viene el remate de Hernández ¡Gol! 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 De Costa Rica Lo hizo Carlos Hernández Todos preocupados por la pelota que venía al centro Hernández con tres en la barrera Que se desarman Convierte el primer gol del partido Ese error de la barrera completamente El arquero queda perdido por eso Porque el muro defensivo se abre Muro defensivo Mal lo que hace el Pando Ramírez Es el hombre que se abre completamente Y desconcierta también al arquero Al arquero le pica la pelota delante de sus narices Pero lo distrae el Pando La barrera no debe de moverse así Quiere, o sea, lo hace mal el Pando Porque lo único que hace Es que le estorba al arquero Yo estoy de acuerdo La tiene de frente a la pelota Pero la barrera tiene que quedarse fija O caminar juntos Pero no lo que hizo el Pando Ramírez Que se quiso avivar Y quiso ir a tapar la pelota Y a consecuencia creo que cae esta anotación de Costa Rica Sí, un hombre que le pega muy bien de distancia Y lo que viene a generar el choppe Con esa jugada, ¿no? Individual Una pelota detenida Que acaba en un gol Cobro falta en ataque Archundia Tiro libre para Costa Rica Todavía no hay tarjetas amarillas No, no era el Pando Alcanza a tocarla incluso Era el pin plata El que se abre El gol en contra le cuento Sí Aquí en el ángulo invertido lo vemos El gol en contra El arquero Creo que llegaba a la pelota Alcanza A desviar Un hombre Y aquí viene Guatemala Por el empate Corta Mesén Roba la pelota Ahí va el loco Tapar bien Gilberto El Tuma Martínez Café Soto El centro largo Creo que ha abusado De esta situación Costa Rica Los pelotazos de banda a banda Ya Guatemala Ya Guatemala a estas alturas Se la debe de haber aprendido Esa jugada Ya están aguantando bien A la bala Tiene que aparecer de repente Como lo hizo en esa jugada A balón detenido El choppe Con los recursos Y con el encare individual Aquí lo intentó Era Bolaños Cristian Bolaños Y otra pelota detenida La bala le quiere pegar a esta Y van otra vez Tres a la barrera No le pegó bien Ronald Gómez Una vez más Vamos a apreciar La jugada del gol Aquí El que se mueve Es el pin plata Desacomoda Se desacomoda De la barrera Intentando anticipar Parece que si hay un Si Si hay un desvío Con la cabeza De un jugador guatemalteco Que al final Si le cambia la trayectoria Al arquero Choppe No puede Carlos Ruiz Venía Hernández Lateral para Costa Rica Se le fue a La Habana El aliento ahora Para el equipo del Primi Maradiaga Usted sabe quién llega Al medio tiempo Déjame ver Es plurifuncional Sí Juega de arquero Sí Juega de delantero También Sabe de boxeo El que más sabe De boxeo El que más sabe de boxeo Sabe de fútbol americano Uf De grandes ligas Es más ¿Quién llega? Uf Cuidado Casi llega el empate de Guatemala Le cuento ahora Vienen los chapines El remate de loco Abajo viene el arquero Álvaro Mezen Llegó Guatemala Por fin Y estuvo cerca de convertir El empate ¿Cómo me decía usted? ¿Que si sabía de qué? De boxeo De grandes ligas De fútbol americano Juega de arquero Juega de delantero Sí señor ¿Quién es? Estará en la pelea De Gil Reyes Contra Santos El viernes que viene Sí Usted lo conoce ¿Ya está acá? Sí señor René Giraldo Con la actualidad Al medio tiempo Cuando Guatemala Viene por el empate ¡Qué momento! El centro del pando Bien Mezen en esta Sí Cordero Se pierde en esa jugada También No en esta En la anterior Donde intenta despejar Y Casi le cuesta El gol Del empate A la selección tica La bala Buen primer tiempo De Gómez Incansable Luchador En el frente De ataque Tuma Martínez Pide para Costa Rica Archundi Alá para Guatemala Mario Rodríguez Freddy Thompson Sanabria Sanabria Marca Bolanius Thompson Cuidado con esta Cuidado con esta Para Mario Rodríguez Ah Loco querido ¿Qué le habrá dicho El pescado? Goles que no vuelven Loco La intentó bien Así era Como venía Le pegó mal No le pegó No le atinó A la pelota Así era Y el loco Lo sabe ¿Y usted sabe Cómo se mantiene Muy bien enterado El señor René Giraldo? De todos los deportes ¿De todos los deportes? Me imagino Con nuestro nuevo servicio El servicio que ofrece Deportes Telemundo Titulares al momento Si usted quiere tener Los resultados De sus ligas favoritas En el teléfono celular Es muy fácil Desde su teléfono celular Mandarle mensaje de texto Con la palabra titulares Enviarlo al número 44040 El mensaje de texto Con la palabra titulares 44040 E inmediatamente Quedarán registrados Para este nuevo servicio Titulares al momento Resultados de todas las ligas Argentina México Salvador Copa Libertadores Eliminatoria Sudamericana Grandes ligas E inmediatamente Usted quedará registrado Para este servicio En su teléfono celular Guanchope El toque atrás La va a correr Jafet Soto Para la bala Ronald Gómez Atrás Pide Hernández Buena maniobra de Gómez Pero se quedó sin espacio Está fuera la pelota Archundia Falta y para Amarilla La primera del partido Me parece ¿No? Primero me parece Que se había ido el balón Me cuento Y después Sí tenía que haber sido Amarilla Pero parece que El silbante de México No quiere irse Más bien quiere irse A descanso Sin haber sacado Una tarjeta amarilla La última de este primer tiempo Es para Costa Rica Y otra vez Donde más le duele a Guatemala Las pelotas paradas Será Hernández A ver Solís Chope La bala en el área También sube Cordero No más No más Dice Archundia La orden del central Vino Chope Lo desplazaron Penal 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 ¿Cómo que no? Archundia Ah bueno Se la come el árbitro ¿Le parece? Sí ¿Usted está seguro? Sí Era una falta clarísima Un empujón No lo vienen desplazando Sí El pando le hace Incluso el banquito Dio toda la sensación De ser infracción Del pando Está reclamando El cuerpo técnico De Guimarães Gasos El cuarto árbitro Sí Y Archundia Que dice que no hay tiempo Para más Se va a Costa Rica En ventaja A los Vestuarios Densa Prisa Ya viene René Giraldo Con la actualidad Fútbol Telemundo Tecate Es presentado por Va a comenzar el segundo tiempo En el estadio Ricardo Zapriza Con la ventaja De los Ticos Por 1 a 0 Mueven los locales ¿Hay cambio señor Alejandro Blanco Para este segundo tiempo? Sí señor Hay un cambio Lo manda El Primi Ramón Maradiaga Sale El número 15 El Pin Plata Juan Carlos El Pin Plata Y entra con el número 10 Edwin Villatoro El único cambio Que se registra Para la segunda parte No gravitó Mucho en ataque El eterno goleador Pin Plata Ni en estos primeros 45 minutos Ni en el partido Frente a México Hay que recordar Que Dwight El tanque pesa Rossi Que es el titular Junto al Pescado Ruiz Está lesionado Se perdió En los dos partidos El aliento Para la visita De los chapines Que llegaron Hasta Costa Rica Sale el arquero Molina Calienta el paté Sí, calentando el paté Lo pedía la afición En la primera parte El cambio es posicional Delantero por delantero Chope Que deja atrás Para el autor del gol Hernández Sube Jervis Drummond Deja la pelota Por este sector Para el jugador Bolaño Que pasa bien Y aquí viene Guatemala Por el empate Al Pescado Archundi acompañaba La jugada No cobró nada Ruiz quedó en el piso Y la van a tirar afuera Para que lo puedan atender Al Pescadito Que llegó con lo justo En este partido Y empieza la jugada Aquí desde Medio campo Le hace Un túnel espantoso Al Capitán Marini Después Daba la sensación De que sí Lo habían Frenado con falta El central Venía muy cerca Y no marcó nada Así quedó golpeado Quedó dolido Venía con Entre algodones Realmente el Pescadito Por haber sufrido Una lesión En la MLS Jugando con su equipo El Dallas Melgar Recupera la pelota En el medio Solis Se la van a dejar A Jerebis Drummond Se apura Molina Parece más apurado El equipo de Guatemala En el comienzo De este segundo tiempo Pablo Melgar Un toque atrás Para Morales Sanabria Chalo Por lo menos Se ve otra actitud Completamente Desde Desde el cuadro Bajo Media cancha Sector ofensivo Se ve que Caló O calaron Las palabras De El técnico Ramón Maradiaga Para corregir E ir a buscar El resultado Decimos Muy importante Este resultado Para ambas selecciones No hay más Para la selección Visitante De los guatemaltecos Y bueno Esta situación La tendrá que aprovechar A su favor El conjunto De Alexander Dimaraes Queremos suponer Que Van a quedar Más oportunidades Tanto para El choppe Como para Ronald Gómez Hernández La juega Para la bala Gómez Que abre la cancha Por derecha No la pudo Dominar Aquí El jugador Bolanios Cabrera Cabrera Solo Solo Le gritan Al Charlo Romero Que la pierde Pero ya Recupera La pelota Guatemala Será lateral Para los chapines Gustavo Cabrera Chope Con que se la llevaba Paulo César La cobró Benito Armando Archundia El loco Ahí va Mario Rodríguez Pelota al área Le queda el venado Cuidado con esta Para el pescadito No le pudo pegar bien Tapó Marín Otra vez el capitán Marín Cerca de Guatemala Sí Decíamos Con otra Con otro cambio De actitud Otra mentalidad Parece Van a buscar Más constantemente La portería Ahora de Álvaro Mezen Tiene que aparecer Más este hombre También en pantalla El pando Ya apareció Una El pescadito Se la perdió Pero Se ven más generadores De juego ofensivo Los guatemaltecos Mezen La tira afuera Para que puedan Aquí atender a Solís Le sacaron el aire El pescadito A la hora que fue a buscar Con la cabeza Solís El choque después Y el pescadito Que le deja Un pequeño recuerdo Al número 8 De Costa Rica La tira afuera La tira afuera 1 a 0 gana Costa Rica ¿Qué era de la vida de los humanos antes de los teléfonos celulares? Informaban del resultado del partido de Estados Unidos Ya sabían entonces, guatemaltecos y ticos Que Panamá se quedaba rezagado Tiro libre para Costa Rica El partido cayó en picada Cortado Impreciso los dos equipos Ronald Lavara Gómez Tapa Melgar Ahí está ya listo el cambio Que va a mandar Guimarães El paté Walter Centeno Al que el público Pedía desde la primera parte Finalmente ingresará Y lo hará después de este tiro de esquina Vamos a ver Vino el centro Reclamaba la bala Y Cabrera parecía que venía Jalando a la bala Ahí Así lo jaloneó Pero Archundia no está marcando Esto por lo menos en la primera parte No marcó ninguna situación de este tipo Y tampoco mostró cartones amarillos Hasta el momento sigue sin sacar tarjetas amarillas El siluante mexicano Se va a dar el cambio Se va a Jafet Soto Que No apareció Fue de los que menos apareció en la primera parte Y entra el número 10 El paté Centeno Uno de los consentidos Píntame Se fue Crespo Elvis Jafet Soto Sí Pintado estuvo Sí Me permite la frase ya De Cassette Para este hexagonal de la CONCACAF Por favor Alguien tiene que salir tercero Juegan seis Matemáticamente alguien va a quedar en tercer lugar Y tendrá la dicha De participar de una copa del mundo ¿Me permite otra frase también repetitiva? Sí, por favor Qué bondadosa es el área de la CONCACAF Más bien, sí Tiene toda la razón Mi productor José Luis Espinosa La FIFA, qué generosa ¿Por qué? Bueno Por concederle tantos boletos al área de la CONCACAF Marín La primera que toca el paté Centeno Vino para la bala Gómez Otra vez el paté Centeno Lo va a tirar para Pablo César One chop La corre Choppe Ahí va Choppe Lo encara Morales Lo va a esperar a Jervis Drummond La tiró muy fuerte Jervis Choppe para Jervis Digo La sacó Sanabria con Freddy Thompson Pasa de largo Solís Curioso que sigue Jugando con dos contenciones Yo pensé que el cambio venía por Solís No fue falta eso de nombre de Costa Rica Sobre el loco Mario Rodríguez La bala Lo tiene Choppe Se la jugó muy atrás Se enreda con la pelota Choppe Nada Era una buena oportunidad Le cuento El rebote Arriba el remate ahora De Carlos Hernández Pero que mal marca Guatemala en esta secuencia Tres rebotes que le vuelven a caer al mismo jugador Es increíble La displicencia para marcar en esa zona de Guatemala Le cayó la pelota tres veces A la bala Ronald Gómez Y las tres veces tardó una eternidad En mandar el servicio Esta última fue el disparo Pero antes tenía el Choppe solo por derecha Y se tardó una eternidad La bala Ronald Gómez Otra vez la bala Le pega de zurda Cuidado que está Choppe habilitado Saluda Arquero Molina No vale, no vale, no vale, no vale Le cobraron fuera de lugar a Paulo César One Chop ¿Sí? ¿De veras? Hasta ahí no participa de la jugada Ahora sí se mete en el jugador El aliento para los locales Gana 1 a 0 Costa Rica Tres puntos de oro por ahora Va a llegar Molina antes que el paté ¿Qué pasa con Melgar y con Huanchope? Es curioso que a esta altura En un clásico Con tanto en juego Archundia no haya sacado Una tarjeta de amonestación Molina se agarraba con Bolaño por La manera que se barre Y Choppe viene a decirle a Larguero ¿Qué te pasa? Melgar vino a separar Se van caldeando los ánimos Drummond ¿Qué se pasa? Bien Peor no pueden jugar Gilberto Martínez El pan no está en la cancha Me dijo usted ¿No? Sí Aquí la tiene Ahí está Un toque en corto para el Chalo Romero Quedaba en el piso Edwin Villa Toro La pierde Bolaño La recupera Guatemala Va Mario Rodríguez Lo tocaron abajo Archundia Ah Se la comió Archundia Marín Lo tienen que sacar de la cancha Marín Sí No lo ha visto Archundia No El lateral para Costa Rica Tienen que avisarle De eso se encu... ¡Uuuh! ¡Qué duro! No hubo mala intención del pescadito Pero qué duro le dejó Le dejó los tacos en la cara Amar Rampió la nariz Y sigue jugando así Aquí viene Costa Rica Una más El Tuma Con el centro Sale el arquero Molina El Pando La deja para Zanabria Bolaño Hay espacio para Drummond por allí Ahí está No Bueno Dejo seguir el árbitro Freddy Thompson Para el Pando Ramírez El pescado Carlos Ruiz Le quita bien Marín Pando para el loco Mario Rodríguez El centro es deficiente Por fin se mandó el loco Y la única que se manda La única que se manda bien Con una posibilidad De levantar con tiempo la cabeza Y mandar un buen servicio La desperdicia del loco Rodríguez Salió al córner Tiro de esquina para Guatemala Que busca el empate Y gana Costa Rica 1 a 0 Va a cruzar el servicio El Chalo Gonzalo Romero Paté Paté Y en el centro Cerca Muy cerca Pablo Melgar De convertir el gol Del empate Cambio en Guatemala Ahora Si Se va El Chalo Romero Con el número 8 Entra Playera número 9 Carlos Castillo Este que está en pantalla Fíjate que en esa última jugada Archundia También pudo haber marcado algo Venía la bala Ronald Gómez Agarrando Al jugador de Guatemala En ese remate Que pasa muy muy cerca En esa última toma Que veíamos En la repetición Parecía que la bala Tomaba al jugador De Guatemala Pero Archundia No lo ve El Pando Ramírez Entrega mal el balón Gilberto El Tuma Martínez Se presta en la pelota De a ratos Miren la que juegan atrás La corre Pablo Melgar Recupera ahora Costa Rica La bala de primera Para Bolaños Por aquel sector Hay espacio Pero se le va muy larga La pelota A Carlos Hernández La marca Cabrera Bala Atrás para Jervis Drummond Esa era la intención Bolaños que no puede De cabeza Morales Parecía mano Ahora falta tiro libre Para los ticos Empate Walter Centeno De Sen Y otro tiro libre Para Costa Rica Acómoda el arquero Molina Este es Hernández Para pegarle Cuatro en la barrera De Guatemala La bala de Zurda Paté O Hernández La bala Un debido Gol Gol De Costa Rica Ronald La bala Gómez Y otra pelota parada Que traiciona Guatemala Dos a cero Costa Rica Una vez más La vemos aquí Yo me pregunto ¿Practicarán esto En los entrenamientos Los guatemaltecos? ¿Practicará el arquero Con sus jugadores A la hora de formar El muro defensivo? Porque otra vez Se abre La barrera Es increíble Cómo se desordenan Y la mala fortuna Para el arquero Que le cambia La trayectoria Él iba hacia la izquierda Vean cómo Se corre Hacia su izquierda El arquero Y por el desvío La pelota De este hombre El disparo De la bala Rona Gómez Cae Del lado derecho Del arquero Que no puede hacer nada Simplemente se le queda Viendo Luis Molina Pero otra vez Mal el muro defensivo Que brinca Muy desordenado Y además Ni siquiera salen Con la intención De tapar el disparo O sea Porque brincan Y se tapan De lado Lo que no ayuda En absolutamente nada Al arquero Dos por cero Gana Costa Rica En dos balones detenidos Y en dos balones Que Creo que el arquero No podía hacer más En esta Era evidente Que no llegaba Él iba hacia el otro lado Y se la cambia El rebote Con el de Melgar Contra México Van tres goles En contra consecutivos Sí Mesén Marín Molina Pablo Melgar Corre Corre Molina Ando Ante Centeno Y ya la saca Cordero Jervis Drummond Va Drummond Con Freddy Thompson ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Archundia Corne Como la vio usted Creo que hay jalón Pero del jugador De Costa Rica La vio bien Archundia La vio bien Archundia Que bien se pudo haber Dejado llevar Por El ambiente Que la tribuna Está generando En estos momentos En el Ricardo Zapriza Juan Chope Ir en el área Otro tiro de esquina Para Costa Rica Se toman todos Ya cortó Archundia Molina Molina que se apura Amigos una vez más Una invitación Para que si usted no tiene Nuevo servicio De Deportes Telemundo Pues vaya Y se registre Si quiere recibir Los resultados De sus ligas favoritas En su teléfono celular Titulares al momento Es muy fácil Escribir el mensaje De texto Desde tu teléfono celular Con la palabra Titulares Mensaje de texto Titulares Lo mandas al 44040 44040 E inmediatamente Quedará registrado Para este servicio Titulares al momento Resultados de tus ligas Favoritas Brasil Salvador Argentina Copa Libertadores Eliminatoria Rumbo al Mundial Las grandes ligas E información deportiva En titulares Al momento Este es el gol Además los remates Como tal Ni el de Hernández Ni el de la bala Gómez Terminaban en gol No llevaba nada Si no se desvían No llevaba nada Zanabria Marín que devuelve Con golpe de cabeza Bolaños La bala Gómez Le pica A Huanchope Que cometió Falta en ataque Eso es lo que Interpreta Archundia Me parece Que se equivoca Si esto es falta La otra La anterior Es penal O no Si Bien Quería salir De la duda No es el mismo criterio Se lo venían Tomando a Drummond Ya le cuento Porque aquí viene Guatemala El ping pong En el área A ver Sanabria Para tirar En el centro Lo encara Drummond Por aquí O por allá ¿Por dónde? Por ningún lado Cordero Está fuera La pelota La primera amarilla Del partido Por fin Arrepando En los 28 De la segunda parte Aparece El primer cartón Si creanlo ustedes O no El primer cartón Que saca Armando Archundia El silvante mexicano El pando no tenía Acá viene la segunda Me parece La iba a sacar Pero dio ley de ventaja Viene el remate A la mano Del arquero El menú El menú ¿Por qué? El chingultores Vamos a ver alimasu El nada El nada Ar Butler Va a sacar Elsa Lo O Te Pedro Han Sal Viene Guatemala El pescado la domina La juega atrás El Pando va contra Marín Gana el Pando Cae en el área Viene el gol 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 De Guatemala Se mete en el partido Villatoro Que bien define Villatoro Pero en un error Del capitán también Marín Un error completamente defensivo Aquí vamos a ver a Marín Que parecía primero Parecía que cometía una mano El balón pasa filtrado El balón No tengo Ahora La verdad que no me queda muy claro Si el Pando buscaba filtrar O realmente fue De suerte que ese rebote Le cae a Villatoro Aquí está el Pando Es realmente un mal rebote De Marín Con qué suerte Corre Guatemala Porque el Pando no buscaba filtrar la pelota De esa manera Al menos No creo que esa haya sido la intención Pero Ahí está ya en el marcador Ya se hace presente Llega a muy buen momento Buena la definición de este Villatoro Repito el error del capitán Marín Que ni metió la mano Ni marcó al Pando Y acabó Con el gol en contra Su equipo Ciro libre para Costa Rica Guatemala Se metió en el juego Último 14 La pelota viene en el área Para Ronald Lavala Gómez Se va a apurar Guatemala ahora Morales la va a sacar por el medio El Pando El cambio de frente Para Zanabria Lo va a encarar a Jervis Drummond Vino para el pescado El pescado al medio ¡Gol! 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 De Guatemala En tres minutos Empató el partido Dos a dos en el Zapriza Guatemala Guatemala tiene vida Así de fácil Se perdieron completamente En estos tres minutos Precisamente La última línea La última línea Defensiva De Costa Rica Muy floja la marca De todos Por dejar que el pescadito Llegara con esa facilidad Mandara Ese servicio Que se pasea En frente de tres De Costa Rica De Marín De Bolaños Que era la obligación Que era la obligación precisamente De Marín De cerrar También De cubrir Al que llega Que es el Loco Rodríguez Que se hace presente Y lo hemos dicho Como es importante Este Mario Loco Rodríguez Cuando pisa Constantemente El área Rival Es un hombre Que se sabe Mandar muy bien Y ahí aparece Excelentemente Para completar La anotación Y el dos por dos En un lapso Muy corto De tiempo Y como se desespera La selección de Costa Rica Que fácil Se pueden perder La desconcentración Me llama muchísimo La atención Estaban Daba esa sensación De muy metidos En el partido Y En cuestión de minutos Guatemala Les empata En el Ricardo Zapriza Entró Alonso Solís Se lo llevan Al Pando Que pidió el cambio Fue Víctor Cordero Por Costa Rica Está en la cancha También Gómez No pudo más El Pando Gervis Drummond El Tuma La pelota Que pasa al área De Guatemala La sacaba Morales Le cae A la bala Sigue siendo De Costa Rica Va con potencia La bala Le queda Al perfil derecho Corne Lo cerró muy bien Freddy Thompson Que se dolía Después de marcar Y llegar con lo justo A cubrir a Ronald Gómez Pelota cerrada Otro tiro Tiro de esquina Los gritos Del arquero Molina Vino en centro La saca Un hombre De Guatemala Parecía Pierna Levantada Dos distracciones Le están costando El partido A Costa Rica Paraguanchope Creo que tiene Más personalidad Más seguridad Este arquero Molina Transmite Contagia Algo distinto Que Trigeni Te iba a decir Que para Costa Rica No ha aparecido También El paté Centeno Se cayó Feo Costa Rica Los errores De desconcentración En el cuadro Bajo Pero también Arriba Dejaron de generar No apareció Un hombre Que entró De cambio En la segunda parte Que pudo haber sido Importante Como el paté Centeno La bala Gómez Pues ha peleado Durante todo el partido El choppe También un poco Perdido En los últimos minutos Y Guatemala Que va Va por otro Más Cabrera No la pueden sacar Del área Ahora sí Y vendrá El contragolpe De los ticos Con el Tuma Gilberto Martínez Tres por jugar En el Zapriza Gran resultado Está sacando El equipo De Guatemala Y en estos minutos Que quedan Para la selección De Guatemala También tiene que Jugar con inteligencia Es verdad A lo mejor Atreverse A ir a buscar Los tres puntos Pero también Tener la cabeza Bien fría Para manejar El resultado Y por lo menos Por lo menos Llevarse un punto Valiosísimo Del Ricardo Zapriza Sorpresa Ganó Estados Unidos Sobre Argentina España comenzó Con el pie derecho Esto en el Mundial De Holanda Chile Chile El equipo De Zulantay Le hizo siete A Honduras En el debut Y aquí viene Costa Rica Paraguanchope Pelota al área Ah que corner Regaló Guatemala Mala Que momento 43 del segundo Tiempo Morales Estaba solo Bajan todos A defender Esta pelota Parada De Costa Rica Sobre el final Del partido Está la bala Balonzo Solís Sube Bolaños También Mauricio Solís No la jugó bien Costa Rica El paté Centeno La recupera Lo marca Zanabria Vino el centro Del paté Que pelota Complicada Que se vaya Acostumbrando Porque así van a ser Los minutos finales Para esta selección De Guatemala Otro centro Sale el arquero Ahora mide bien Molina No hay nadie Hacia arriba Solo el pescado Pasa el loco Mario Rodríguez Lo busca el pescadito Que cerca Si te digo Con poco Guatemala Se iba a animar Y es tiro de esquina Está animando Está animando el equipo Del premio A buscar Los tres puntos Y sorprender Acomoda Messi En que momento Ahora en el área De Costa Rica Viene a ganar El partido Guatemala O aguantar O aguantar el empate Que será Aguantar el empate Es malo De visitante 0-2 abajo A los 30 Del segundo tiempo Perdió el balón El equipo Chapin Alonso Solís Que deja Atrás El pelotazo Tiempo cumplido A ver cuánto Agrega Archundia Cuánto le parece Tendrá que ser Por lo menos Dos minutos Por la lesión De Estuvo muy cortado Cortado Por la lesión De Ramírez Tres Tres Sanabria No pudo Castillo Tiro libre Para Costa Rica Y amarilla Para Freddy Thompson Y estos son Los errores De concentración De los cuales Tenían que estar Muy pendientes Los de Guatemala Sobre todo En estos minutos A esto nos referíamos Con el manejo Del partido Con ser inteligentes Cuidado Viene el remate Se salva Guatemala Se salva Guatemala De milagro Nadie cerró Porque si alguien Cierra Era gol Lo intentó Bien La bala Gómez Va a despejar Molina La va a tirar Hasta Calapa Último minuto De juego La pelota La tiene Guatemala Alonso Solís Viene ahora La defensa De Guatemala Fue Melgar Infracción En la mitad De la cancha Con 40 segundos Por jugar Esta si es la última El Tuma Pelota al área Salta Chope Le queda Chope Gol 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 De Costa Rica En la última Jugada del partido La última La última bocha Juan Chope Como dijo Chope Como pesa este jugador Lo decíamos Creo que Ahora si El señor Yamarais Jamás lo sacará De su alineación titular Por lo que hace En este partido Y por lo que pesa Este número 9 Para la selección De Costa Rica Que inteligencia Como se autopasa Se autocomoda Para generar peligro Para desacomodar A la última A la última línea Guatemala Que no supo Que hacer Marín mete ahí La pierna En Guanchope Todo el crédito Del mundo Por seguir Por nunca perder De vista la pelota Y darle Tres puntos de oro A Costa Rica No se puede creer El partido Que se le escapa A Guatemala En la última No hubo tiempo Para más